La alianza entre Tubi, Latam y Honor nos ha permitido generar contenido de calidad para nuestros clientes y juntos demostrar las ventajas de sus nuevos dispositivos inteligentes. Con la actuación de talentos de enchufe TV e influencers conocidos, creamos una serie de videos cortos para redes sociales con un alto nivel de creatividad y producción. El Honor X8A fue protagonista de una campaña destacada en redes sociales, con un enfoque en su cámara mejorada y su rendimiento potente. El video más visto, en el que participó Orlando Herrera, presentó una serie de snacks cortos que resaltan las características claves del teléfono. Así como también el Honor Magic 5 Pro se destacó en una campaña centrada en su tecnología de cámara innovadora y su diseño de alta gama. El reel más popular, protagonizado por Jorge Ulloa, presentó breves clips que resaltan las capacidades fotográficas y de rendimiento del dispositivo. La campaña de los Honor X7B y X8B se centró en destacar su excepcional duración de batería y su fiabilidad en el uso diario. El video más visto, protagonizado por Raúl Santana, resalta cómo estos dispositivos están siempre a tu lado, proporcionando horas de uso continuo sin necesidad de carga constante. Los resultados de los contenidos para redes de Honor son impactantes. Los videos obtuvieron alrededor de 100 millones de visualizaciones y medio millón de likes en TikTok. Sigue nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de esta y otras producciones en tu dilatante. No te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir.